Música Me tratas como una princesa, me das lo que pido Tú tienes el mate y la fuerza que yo necesito Cuando estamos solos te juro que no me falta nada Te pongo un peso de bien cuando estamos en la cama Nunca he sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado Tú me has dado tanto que he estado pensando, ya lo tengo todo Pero... ¿Y era mío pa' cuándo? 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 ¿Y era mío? Huele como me gusta, me besa, como me gusta, me agaja Cómo me gusta, sí, así que a mí me gusta Cómo muerde la fruta, si sale de noche me asusta Sin más pa' conocer la fruta, así, así que me gusta Sigue aquí, pa' que vuelva a ti, dale atrás Casi somos las de bronca, bronca Mueve de más, que siga la fiesta conmigo nomás No pierdas el enfoque, pa' que creen las clases Cuando apenas las toques, un ronco, tres en base Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Cómo me has dado tanto, que he estado pensando Ya lo tengo todo ¿Y era mío pa' cuándo? 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 No te pido nada, yo no soy mujer rara Ponte de soya, si no papi, de chapa ya Tú sabes que yo tengo lo que no quiero que le botas Cuando duermo mi cuerpo, el culo se acorota La mujer sabe lo que nos toca Si quiere todo esto, se nos toca la roca Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado ¿Y era mío pa' cuándo?